Hola amigos, por favor escribe el nombre de su hijo o hija en los comentarios para nuestra asistencia. Este nos ayuda a mantener los programas gratuitos. Gracias. Ok, friends. Hoy vamos a leer No a Norman. Este es el título. La historia de un pececito dorado. ¿Puedes señalar al autor? Muy bien. El autor es Kelly Bennett. Con este cuento vamos a hacer conexiones. ¿Recuerdas qué es un conexión? Muy bien. Un conexión es cuando lees algo en un cuento que te hace pensar en algo en tu vida. Mirando a ese cuento, ¿te hace sentir pensar en algo en tu vida? Tal vez tiene una mascota. Ok. Cuando me regalaron a Norman, yo no lo quería. Yo quería una mascota diferente. No a Norman. Quería una mascota que pudiera correr y jugar. Una mascota que pudiera trepar a los árboles y perseguir objetos divertidos. Una mascota suave y peluda que pudiera dormir en mi cama por las noches. No a Norman. Todo lo que Norman hace es nadar en círculos y círculos y círculos y círculos y círculos y círculos y círculos. Lo tengo decidido, Norman. Te voy a cambiar por una verdadera mascota. Norman no se mueve. No mueve ni una aleta. ¿Y cómo voy a hacerlo? Nadie va a querer a un triste pez dentro de una pecera sucia. Cuando colocó a Norman en su pecera limpia de saltos, voltea retas en el aire y mueve feliz sus aletas. Es tan cómico que me entran ganas de reír. No pienses que porque me hayas hecho reír, me voy a quedar contigo, le advierto. Ya verás mañana. Norman hace burbujitas con el aire. Al día siguiente, decidió llevar a Norman al colegio. Cuando me toque hacer mi presentación en clase, diré maravillas sobre él. A lo mejor alguien no quiere. De camino a la escuela, me encuentro con mi amigo, Austin. Austin tiene un perro, juguetón y siete cachorritos. ¿Quieres cambiar una de tus cachorritos por Norman? Le preguntó. ¿Quién es Norman? Pregunta Austin. Mi pececito dorado, contestó. ¿Para cuando me doy cuenta de lo que sucede y corro a rescatar a Norman, a la pecera casi no le queda agua? Uh-oh. Lo siento, Norman, le digo al llegar al colegio. De verdad que lo siento. Él simplemente me mira con sus grandes ojos. Por fin, me toca hacer la presentación en clase. Pero cuando comienzo a hablar de Norman, Emily se vira y grita, ¡Jenny no está! ¿Quién dejó que se escapara mi culebra? ¡Uh-oh! ¿Ves una culebra adentro? ¡Oh, no! ¿Alguien escucha la historia de cómo conseguía Norman? ¿Hay alguien que me pida sostener la pecera? ¡No! Todos corren y gritan tratando de encontrar la culebra. Todos menos Norman. Él me mira atento desde su pecera. Gracias por prestar atención, le digo. Todo se fue corriendo. Pero Norman se queda. ¡No! ¡Qué buen amigo! Esa tarde, tengo clase de música. Tan pronto termine, iré a la tienda de mascotas para cambiar a Norman. Saco mi tuba y comienzo a tocar. ¡Bum-bum-ba-bum-bum-ba-bum-bum-bum-bi! Miro a la pecera y veo a Norman que se mueve al ritmo de la música. ¡Gluc-gluc-gluc-gluc-gluc! Entona Norman. ¡Miren! ¡Norman está cantando! Exclamó. ¡Presta atención! Me dice el profesor. ¡No desafines! El profesor hace que me quede después de clase para practicar. Y cuando termino, ya es tarde para ir a la tienda de mascotas. No pienses que porque te guste como toco. Me voy a quedar contigo, advierto a Norman. ¡Bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum ¡Quash! Hoy hay algo en la ventana. Veo, en ese momento, de reojo, veo a... ¡Norman! Él no tiene miedo. Tampoco nada en círculos. Hace glue y me saluda con su aleta. No estoy solo. Me acerco a la ventana con Norman y corremos la cortina. Era solamente la rama de un árbol. Gracias por cuidarme, Norman. El sábado llevo a Norman a la tienda de mascotas, tal y como tenía pensado. Veo gatos y perros, culebras y pájaros. Veo ámsteres, ratones y lagartos. Cualquiera de ellos sería una buena mascota, pero ninguno es... ¡Norman! Cuando me regalaron a Norman, no estaba seguro de que fuera la mascota que yo quería. Pero ahora, aunque pudiera elegir la mejor mascota del mundo, no lo cambiaría por nada en el mundo. No a Norman. Aquí dice Norman, un pez muy especial. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Estabas pensando en un conexión? Un conexión es cuando lees algo en tu cuento que te hace pensar en algo en tu vida. Para mí, estaba pensando en un conexión que también yo tengo una mascota. Es un perro y se llama Pig. Como el niño en el cuento tenía una mascota, se llama Norman. Para mí, Pig es especial porque salta sobre mi cama cuando me levanto para decir buenos días. ¿Verdad, Pig? ¿Tienes una mascota en tu casa? Porque es especial. Si no tienes mascota, ¿querría una mascota de qué tipo? ¿Querría una mascota como Norman? Gracias, amigos. Y nos vemos.